A las 10 de la mañana, en punto, sonaron las sirenas. Para el sexto simulacro de evacuación enfocado en un sismo de grandes proporciones. El parque de San Isidro del General fue uno de los puntos de reunión, en este caso de los funcionarios de la municipalidad. Nos unimos al simulacro nacional que se realizó, que estaba hoy planificado para las 10 de la mañana. Recordemos que un simulacro es la representación de lo que podría ser un posible desastre, en este caso como municipalidad. Nos hemos sumado a los funcionarios, hemos sumado a los usuarios que estaban también en la parte de seguridad, para realmente poder tomar con la delicadeza, que es un tema de poder estar preparados para una eventual o para una posible situación de desastre o de emergencia que se puede presentar en cualquier momento. Incluso hace días vienen anunciando que en cualquier momento puede existir una situación de un terremoto y demás. Tenemos que estar preparados y eso es parte de la labor que se ha venido realizando. Como comité municipal de emergencia, en este caso en coordinaciones constantes, haciendo las actualizaciones que corresponden para los planes de emergencia, para poder estar listos, para poder estar preparados. Tras el simulacro viene el periodo de análisis para ver las fortalezas y deficiencias del procedimiento preventivo. Para poder hacer una serie de evaluaciones también que son importantes, porque quizás en un simulacro uno sale y va más tranquilo a ver si realmente estuviera sucediendo la situación, si saldría de la misma manera y podría contenerse. Por supuesto que siempre hay un llamado a la tranquilidad en todo esto, sea un simulacro o sea en la vida real hay que mantener la tranquilidad, porque lo contrario lo que puede hacer es ocasionar peores situaciones. Y como producto o los resultados de lo que se espera es poder hacer una serie de evaluaciones. Ahorita nos vamos a reunir con el comité de emergencias y demás para poder hacer una serie de evaluaciones, para saber cómo reaccionaron las personas, los diferentes usuarios en este tema del simulacro, poder identificar situaciones que se deben de mejorar, que siempre hay por hacerlo, se deben de solicitar o poder identificar este tipo de situaciones para mejorarlas y para poder estar preparados para cualquier eventualidad que se presente, pues en el momento que Dios así lo vea bien, porque son temas de situación natural en su mayoría y bueno, también se pueden presentar situaciones también provocadas, entonces tenemos que estar preparados para ellas. Este simulacro de sismo cayó bien en la región Brunca, donde se proyecta una posibilidad de terremoto. ¡Gracias! ¡Gracias!